¡Vamos, Giuseppe! Con mi bocadillo me cuesta seguir Buscando el motivo para sonreír En mi entorno al diario me aviso y la cruz Y hablemos de un cuento delgada y la luz Me rompo las manos, obaón y venidón De falsos, aldeanos y de vino común Después en su mano me agarra la tos Y ganas de odiar lo mismo que vos Y aún tengo ganas De andar pelear con la cosa de la vida Que duelen más Ganas, aquellas mismas viejas ganas Atrevidas de respetar Si un tropezón me hace empujar Una emoción me hace llorar Pero de ganas mejor le hablemos Todavía tengo ganas para soñar Te asusta pensar el mundo en que estoy Que los noticinos sean de combo Que un día mi suerte se pueda borrar Y entonces, ¿qué importa quién eres y quién soy? Verás que es tu par No es par y es igual Que la medialera no está en la mitad Te invito a volar como superman O la pensadora nos manda al diván Y aún tengo ganas de andar Peleándole a las cosas de la vida Que duelen más Ganas, ganas, aquellas mismas viejas ganas Atrevidas de respetar Si un tropezón me hace empujar Una emoción me hace llorar Pero de ganas mejor le hablemos Todavía tengo ganas para soñar Me vengo a vivir Y el ruido infernal Total, los silencios me van a sobrar Gracias Gracias